Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Pues como tal, ya está el banner del arconte Raiden. Estoy algo nervioso, la verdad. Ya saben cómo es la mecánica de estos videos. No tengo un guión planificado, así que puedo equivocarme al hablar. Y también mi manera de hablar es un poco más natural. Si nos fijamos en el historial de tiradas, ahí está Yoimiya. Entonces, no he tirado nada más que un deseo después de Yoimiya. Y no tengo para 90 deseos, tengo como para 77, 76 por ahí. Entonces, si llego hasta la 76 y no me sale, va a ser una mega F. Me gustaría que si fallo el Piri sea muy al principio. Y si lo llego a fallar, que sea con un personaje que me haga falta. El único personaje que me hace falta del banner permanente es Diluc. Así que estaría bien si me saliera un Diluc, aunque prefiero que me salga primero el arconte. Está el banner de armas también, aunque no creo tirar por él. Me gusta el espado de la desidia. Me dan ganas, pero como ni siquiera tengo a Diluc, no le doy el caso. Vámonos rápido, que no quiero hacer el video tan largo. Uy, güey. Sí, tengo un poquito de miedo, la verdad. Compré protogemas, lo tengo que admitir. Compré un paquete, pero no compré tantas, la verdad. Y no. Obviamente también quiero que me salga Zara. Ok, memoria de sacrificios. Puede ser. No me da nada más. Ay, qué malo. Diez más. No. Ok, Zacarosa. Más conservaciones de Zacarosa. Nunca vienen mal. Muy malas tiradas. Solo me dieron un personaje y un arma. No, otra vez va a pasar lo mismo que con Yoimiya. Ningguang. Uf. Bien ahí. Otra Zacarosa. Bueno, esta estuvo mejorcita. Creo que ya tengo C6 a Ningguang, como me falta una constelación. No soy seguro. Nada más me quedan ocho mil protogemas. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, tiré una single. No, sí tiré varias. Perdón. Ay, pero no sale. Otra Zacarosa. Creo que la voy a hacer C6 a este paso. Oye, y no ha salido Rosaria para nada. Ay, Rosaria no. Zara. No ha salido Zara para nada. Me quedan treinta tiros. Bueno, estos días y treinta. No puede ser que no salga Zara. Uf. Excelente arma para Shinkyu. Shiny. Ya era hora. No. 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 Treinta tiros más. Tres pulls de diez. No se ha asomado ni Zara ni Larconte. Qué miedo. Estoy jugándome la cincuenta a cincuenta por si no sabían. Porque yo sí tiré por Yoimiya. Vamos, por favor. No. Al menos una Zara. Una. Ahí está. Uf. Al menos me saliste tú. Güey, qué miedo. Me quedan veinte tiros. No. 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 Ahí voy a hacer. Me va a pasar lo mismo que con Yoimiya. Es que es un tiro malísimo. Solo un arma. Los últimos diez. No te pases. No te pases. Y si pierdo el cincuenta a cincuenta, ya fui. Uf. Es el colmo. Tenía que salir aquí. Por favor, Arconte. Arconte, tienes que salir. Por favor, tienes que salir. Zara. Uf. Ok, Consalaciones, Zara. Estoy nervioso. Vamos, vamos, Arconte. Borra negra. Vamos. Arconte. Espada del alba. Arconte. No. No mames. Mona. No. Puta madre. Mona, ¿por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? No te pases. A ver qué tanto tengo en la tienda. No, no es posible. Oye, 60 cristales por todo eso. Tengo para comprar. No, es que la tienda no ha cambiado. Cambian seis horas. No. Pero puedo comprar nada más seis. No puede ser. Single. Y me toca. Y me toca. Bueno, la ventaja es que la tengo garantizada. Pero para que llegue va a estar muy cabrón. Uf, otra Zara. Bueno, de Zara creo que voy bien. Pero vamos. Vamos. Pinche mona. Pinche mona. No te pases. Bueno, ya tengo el Pono por dos otra vez. Este fue el que compré. Por una maldita mona. A ver. A ver. De Shangling me dieron la C5. Bien. Me dieron una... mona. Eh, ¿qué dice? Ah, reacciones. Bueno. Ningguang. Oh, ya la tengo C6. Por fin. Sacarosa. Una, dos, tres. Zara. Una, dos. Estás bien chida. Está bien chida. Órale, qué cool. ¿Le puedes poner alas? Sí, pero me pregunté eso. Ah, sí, le puedes poner alas. Pero ella tiene alas. Qué estúpides. Estoy un poco agüitado. Estúpida Joymiya. Confía en ti. Y me quitaste al Arconte. Bueno. Al final, durante la actualización. Quedan unas cuantas protogemas. Deseos gratis. Está lo del árbol. Así que... Puede que lo logre conseguir. Me ocurre exactamente lo mismo con Songly. Me salió mona. Y como a los 20, 30 tiros. Pude conseguir a Songly. Así que... Técnicamente podría conseguir al Arconte. Pero ya la quiero ahorita. Entonces... Híjole. La tengo complicada. Otra opción es meterle más dinero. Cosa que... No me siento en condiciones de hacer. En fin. Déjame abajo en los comentarios... ¿Qué conseguiste sacar? ¿Lograste conseguir al Arconte? ¿O por el contrario te salió... Algún otro personaje del banner permanente? Sin más que decir... Yo soy Discordia. Y me despido. ¿Lang tutti? ¿Languste conseguir a la... ¿L crayfar? ¿Ll. lx? Gracias.